Hoy llega el Tren Maya gracias a un presidente que tiene el corazón siempre empuñado en la mano bajo temperaturas que calcinan los ánimos de cualquier héroe. Pero aquí tenemos a héroes anónimos que regaron con sudor los rieles y el balastro. Al Tren Maya es especial, a él le trasplantaste tu alma. Y como dicen que en política hay que repetirlo muchas veces, eso dice nuestro presidente, lo digo otra vez. Pase lo que pase, llegue a donde llegue, te guste o no te guste, pasarás a ser historia y leyenda. Hermano Andrés, seguirás creciendo en el tiempo como ceiba eterna. Muy agradecido, mi pueblo, para siempre. Gracias.